Doctor Ricardo Nachman, médico forense que vino de Argentina en el 91, soñando, habiendo soñado siempre con esta disciplina dentro de la medicina y por ende lidiando con escenas muy difíciles. Ricardo, querido, nos conocimos en la segunda intifada. Te visité, no es la palabra, pero te entrevisté en Abu Khabir, el Instituto Nacional de Medicina Forense, donde me contabas lo que era lidiar con los cuerpos de los, o sea, con la situación por la cual tenías que atender, llamemos así, los cuerpos de las víctimas de los atentados terroristas. Antes de pedirte presentarte debidamente para que nuestros oyentes, televidentes, lectores te conozcan bien, aquellos que no te conocen, solo una pregunta de entrada. ¿Lo que estás viviendo ahora, con la invasión terrorista de Hamas el otro día, es mucho peor? Yo creo que ha habido un cambio en el concepto de lo que es el ataque terrorista. Es obvio que hay una escalada muy, muy importante, entre comillas, importante, tétrica, satánica, de este grupo que no conoce ningún tipo de, no tiene ningún tipo de escrúpulos, de miramientos para con nadie, para cualquier ser vivo. Es mucho peor. Mucho peor. Sí, perdón, te interrumpí. Mucho peor, ¿y qué decías? Me quedo corto, me quedo corto. Yo creo que no hay prácticamente una persona que pueda imaginarse, si la persona es una persona normal, ¿ok? No puede llegar a imaginarse lo que un hombre puede llegar a hacer con otros. Y esos otros son las víctimas. Esos otros son niños, son señoras, son chicas, pibas de la edad de mi hija, que Dios no lo permita, de ancianos, como mi mamá, no se puede entender. Yo tengo 28 años en este tema. Jamás, mirá qué risorio, ¿no? Utilizar esa palabra justamente. Jamás en mi vida, con todo lo que yo pasé, y lo pasé no solamente en Israel, lo pasé también en Romania cuando se cayó el helicóptero, y en el terremoto de Haití, y en el tsunami del 2004. No, 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 en los 28 años estos no pasé lo que estoy pasando en este momento. Se ve que el mal que puede causar el hombre es peor todavía, más grande, que el poderío de la naturaleza, ¿verdad? Porque ensañarse con los cuerpos es lo que viste. Absolutamente. Mira, la ira de la naturaleza con un terremoto o con un tsunami, bueno, uno no lo puede manejar, pero no es algo de sadismo, no es algo que se hace en contra de la humanidad, porque sí, esto es no valorar en lo más mínimo, en lo más mínimo, la vida. Ricardo, hagamos una pequeñísima, no interrupción, sino, abro un paréntesis, ya dije, por supuesto, médico forense en Abu Kavir, el Instituto Nacional de Medicina Forense, pero compartí, por favor, con todo quien te está mirando, todas tus responsabilidades y tu cargo formal. Para quien no lo sepa, bueno, hay un solo Instituto de Medicina Forense en el Estado de Israel. Nosotros llevamos todos los temas que tengan que ver con la medicina y tribunales y lo que se llamaría la investigación. La medicina forense típica, ¿sí? Como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los asesinatos, con los suicidios, accidentes de tránsito, etcétera. Y yo, casualmente, no solamente me dedico a eso, sino que me dedico también a la revisación de personas violentadas, violencia familiar, violencia sexual, de todas las edades. O sea, soy el director de lo que se llama la Medicina Clínico Forense en el Estado de Israel y representante del Ministerio de Salud en este área, ¿sí? En el Estado de Israel. La responsabilidad que nosotros tenemos, que yo tengo, es para con, tanto como personas vivas como para personas muertas, que tengamos, que tienen alguna relación con lo que sería lo criminal, desde el punto de vista médico. Y justamente me contabas cuando estábamos tratando de combinar esta entrevista en tu jornada totalmente loca de tiempo, que tenías programado, te habías comprometido hace meses a una conferencia que tenés que dictar hoy a especialistas de Ucrania sobre el tema de violación en guerra, y ahora tenés que hacerlo porque tenés ese compromiso hace días y estás en una situación en la que sabemos, mujeres jovencitas violadas por los terroristas de jamás, no solo mataron, no solo asesinaron, descuarticiaron, humillaron, trataron de hacer lo máximo para quitar la condición humana. Y lamentablemente todavía estimo que no han terminado, así que siguen, siguen hoy por hoy. Ya estuve, en los pocos, el poco tiempo que tengo, en los pocos minutos que pude prender la televisión, porque trato de no prenderla para no involucrarme sentimentalmente con lo que está pasando, ya avisaron que hay 199 secuestrados. Es una cosa aberrante porque yo no quiero ni imaginarme en lo más mínimo lo que esas personas están pasando en este momento. ¿Cómo traducir en ejemplos concretos lo que consideres que podés contar? Y así como yo no publico ni todos los videos ni todas las fotos que tengo, me imagino que hay cosas que vos sentirás que no podés ni sacarlas de la boca para afuera. Pero, ¿qué es lo que considerás que podés contar maniobrando entre la sensibilidad humana, también de quien escuche esto, y el hecho que el mundo tiene que saber? Bueno, en ese sentido estoy aquí en un pequeño problema, porque si tengo que decir, contar lo que yo vi, no puedo no usar palabras que van, en alguna manera, a herir los sentimientos de las personas. Voy a tratar de ser, digamos, ¿cómo llamarlo? De ser cuidadoso. Lo que pasa es que lo que he visto es tan cruel, tan aberrante, tan satánico, que uno no puede ahorrar en muchas palabras. No puede, yo no puedo. Yo decidí hace ya unos cuantos días de dejar un poco de lado toda esa ética profesional en cierta manera, para poder expresar con un léxico, con unas simples palabras de ser humano, más allá de lo profesional, ¿ok? Porque el mundo se tiene que enterar de lo que son estos animales, no se pueden llamar, porque los animales feroces matan para comer, seres humanos, yo creo que tampoco se los puede llamar, porque lo que la lucha... Hay una gran diferencia entre mandar misiles y, bueno, así, que es terrible, ¿no? Por sí mismo. No, no lo están minimizando, sí. Que entrar como un comando, asesinar a sangre fría, niños, mujeres, ancianos, sin ningún tipo de discriminación, daños corporales que no te puedes imaginar. Por ejemplo, agarrar una ametralladora y disparar contra las piernas de personas, dejarlas encerradas en un lugar para que no puedan recibir ayuda. Imagínate que en forma progresiva van perdiendo mucha sangre y van muriendo así de esa manera, sin tener ninguna posibilidad de ayudarse. Daños corporales a tal punto de una incineración completa del cuerpo. Completa no es que el cuerpo desaparece, 700, 800 grados de temperatura no van a hacer desaparecer un cuerpo humano, pero sí va a quedar un, digamos, una imagen terrorífica. Ver cuerpos de grandes y chicos, adultos y menores juntos, que te da la idea, obviamente, de que, bueno, fueron asesinados juntos. ¿A tal? No es que uno estaba viviendo. Sí, sí, hasta vemos cables de metal, como los alambres, ¿sí? En uno de los casos que yo vi, por ejemplo. Caras disfiguradas. He visto casos sin cabeza. Lo que es más complicado porque, bueno, uno puede pensar que también es parte del efecto de las altas temperaturas, ¿no? Pero, bueno, lo que hemos sacado en conclusión es que hubo cabezas que se han cortado. Es imposible, es imposible. Yo te repito lo que dije hace un ratito. En 28 años que yo llevo como profesional, y me juego también a decir que los 31 años que tiene mi jefe en este tema, nunca, nunca vimos una atrocidad tan grande. Recibí un mensaje de un amigo mío, un muy amigo mío, un médico que estuvimos juntos en la primaria, secundaria, etc., donde es un video del movimiento islámico en Argentina. Me quedé escalofriado de ver ese video por el contenido de cosas que hay y que está siendo difundido en muchos lugares, por lo menos en Argentina, con medias verdades y con muchas mentiras. Estas muchas mentiras, por eso yo decidí de salir casi con toda la verdad que puedo decir, que puedo contar, para que la gente sepa. Yo no tengo una inclinación política, yo no soy político, soy simplemente un médico, un ser humano médico, ¿ok? Que lamentablemente o no, me dedico a esta parte funesta de la medicina y puedo atestiguar con todo lo que estoy viendo de lo que han hecho aquí. ¿Ok? Una de las cosas, una de las cosas que dicen en ese video es que los musulmanes no matan a niños. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. A lo mejor los musulmanes, que musulmanes, y te digo, tengo amigos musulmanes, tenía un residente mío que lo adoraba más que a todos los judíos que hay en el instituto. Yo sé que no. A lo mejor, bueno, los musulmanes no matan a niños. Este grupo terrorista mató a sangre fría en todo tipo de, todo tipo de, 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 de mecanismo de muerte, ¿sí? Niños, mujeres, bebés, porque los secuestrados que tienen en este momento allí son 199, más o menos. Hay más de 1.300 víctimas. Hay otras, por lo menos 100 personas que están, dentro de las que están internadas aún, hay 100 personas que, que, que están en un, en un grado crítico, o sea, que está más, más para morir que, para, para vivir. Entonces yo decidí, no, no, no callarme la boca. No callarme la boca. No, no, no puedo cerrar la boca con esto. Es, es, es una, fue una masacre, inhumana, subhumana, sadista, satánica, demoníaca, de un grupo de, no pocos, terroristas, contra, ¿sabes qué? no contra israelíes, no solamente contra israelíes, ciudadanos israelíes, ciudadanos de muchos lugares del mundo. En una de las, de las entrevistas que tuve, con un medio de, 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 de Argentina, de, de, de Buenos Aires, escuchaba todo el análisis que hacían antes de yo entrar a la entrevista, y hablaron, hablaron, ejemplo, de que, bueno, había muchos secuestrados y muchos, muchas víctimas argentinos. Bueno, no solamente argentinos, hay, hay, yo estimo que hay de, 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 de Sudamérica, porque justamente en toda esa franja de Gaza, en el lado, en el lado israelí, hay muchos, muchos, sudamericanos que decidieron, dar su vida de, de su vida en general, de trabajo, etcétera, etcétera, en esa, en esa zona, que supuestamente tiene que ser una zona pastoral, y que este sábado se volvió en un, en un cementerio, en un genocidio, en un, en algo que no se puede explicar. Simplemente. Y, y dirías con esto, Ricardo, y pensás qué es lo que te hace a vos ver esto? No sé si puedo decir que estás, jurado de espanto, de tantos años dedicarte a esto, y también de haber víctimas de terrorismo. Me acuerdo una vez, una foto que te saqué tu mano, con las bolitas de, de metal, de acero, que los terroristas ponían, dentro de las cargas explosivas, para que salgan despedidas, ¿verdad? Con la onda expansiva, y se incrusten en el cuerpo de, de los, de las víctimas. Y con todo esto, vos, vos, ¿cómo quedás después de algo así? ¿No, pero si has ayudado, Ricardo? Mira, decir que no, es, transformarme en un, súper, un, man, un, un, increíble Hulk, etcétera, etcétera, y no lo soy. no me vergüenzo, no me vergüenzo, no me vergüenzo, de decir, que en este último tiempo, cada dos o tres horas, lloro, no me vergüenzo, porque es humano. Ver, no es el hecho de ver lo que vemos, ¿sí? Si no es, ver lo que vemos, sabiendo lo que hay detrás, de, de lo que estamos viendo. Cuando uno ve en una rutina, un, un, asesinato, ¿sí? Bueno, hay una persona que mató a otra, pobre, ¿sí? Hay un delincuente, hay una, hay una víctima, ok, uno sabe que había un acto, un acto criminal, pero esto no, esto es más que criminal. No quiero, no quiero volver al mismo tema, es decir que, matar a sangre fría, ultrajando cuerpos, ultrajando personas vivas, que fueron, fueron masacradas después. Ninguna persona normal puede imaginar todo esto. No lo puede. Y el que no lo crea, que venga, que venga acá, que pida permiso, que entre Israel. Sabés que yo, con mucha, con mucho placer, entre comillas, mostraría, todos los cuerpos mutilados, todos los cuerpos incinerados, con los, con todos los, todos los daños, que nosotros vimos, y estamos viendo, y seguimos viendo. Porque todo esto no terminó todavía. Ricardo, hay algo, yo tendría muchas cosas, más para preguntar, pero sé que tenés que irte al instituto. ¿Hay algo más que considerás importante? ¿Sabés qué? Antes de eso, antes de preguntarte un comentario final, si es que tenés algo para comentar, que yo no te supe preguntar. Quiero mencionar lo que me contaste hoy, aunque estamos en contacto hace años. Yo no lo sabía que tu esposa, experta también en el área biológica, reconocimiento de ADN, en el mismo instituto Abu Qabir, bueno, esto lo estamos haciendo en un zunco, estás en tu casa, tuviste que quedarte con tus hijos chicos, porque ella tuvo que salir más temprano planeado, y ahora corres para allá. Ella está también el tema del reconocimiento. Me imagino que hay casos en los que es, una tarea titánica lograr reconocer. Totalmente, totalmente. El estado de los cuerpos es tal que no se permite en el 99,99% de reconocimiento por lo que sería por visualización, identificación visual. Eso nos lleva a nosotros a tratar de casos especiales, tomar huellas digitales, que eso lo hace la policía especializada, de la policía científica. Por supuesto, la parte de dentadura, de comparación de dentaduras, de lo que tenemos antes de la muerte y lo que tenemos de los cuerpos, post-mortem, lo que se llama. Y bueno, también llegar a tener que hacer el ADN, que hay cientos, cientos, imagínate que por cada cuerpo, o por cada parte del cuerpo, se toman muchas muestras, y hay cientos de muestras que el área de medicina, de biología molecular, donde mi señora es la vice directora ahí, toma una importancia muy, muy grande en esta tragedia, en esta masacre, en todo lo que estamos viviendo. Y los dos, nosotros dos, fíjate vos qué cosas lindas pueden pasar en un lugar tan funesto, entre comillas, ¿no? Nos conocimos allí hace varios años, nos casamos en el 2014, y tenemos dos criaturas. Una nena de seis, y el nene de casi dos años, y tienen que estar muchas veces sin los padres, porque los padres tienen por muchas horas, en el día, funciones críticas para poder tratar de ayudar a la gente que perdió su familiar. Pero bueno, tenemos que hacerlo, y somos fuertes, a pesar de las lágrimas, a pesar de, bueno, me agarraron, me agarraste con, con la, ¿cómo es que se dice? Con la guardia baja, y yo a vos te conozco hace años, y te quiero mucho, por eso accedí a tratar de, de sacarme muchas otras cosas de encima, para estar contigo aquí. Te agradezco muchísimo, Ricardo, porque es importante, yo te quiero a vos también, pero además es importante contar, todos estamos muy sensibilizados estos días, y quiero, además de cualquier otro comentario, que quieras hacer, yo quiero terminar con un mensaje de esperanza, no por los vecinos, sino por el pueblo de Israel. Aunque estás metido todo el día, en el instituto, trabajando sin parar, ¿qué es lo que alcanzás a captar, de esa reacción, del pueblo de Israel, unido, unos por otros, por ayudar a los soldados reclutados, a las familias evacuadas, el pueblo en guerra, acá con un espíritu, impresionante, ¿cómo lo sentís? Lo siento sencillamente de una forma muy especial, cuando salgo a la ruta para, manejando para el instituto, a ir a la base donde se han concentrado la mayor cantidad de cuerpos, de ver la reacción de la gente, de solidaridad, de no tocar bocina, así como generalmente hacen aquí, de abrir el corazón de una manera, de una manera tal, de sentir, te digo sinceramente, y es muy difícil de explicarlo, sentir la paz. Es increíble. Y ahora, ahora tuve que, tuve que salir volando, al cuarto de seguridad, porque hubo una alarma, ¿sí? O sea, estamos continuamente, a pesar de los ataques que está haciendo Israel, estamos continuamente siendo atacados, y no solamente en el sur, también en el norte en este momento, con el Hezbalá. Pero, pero no, yo, es decir, el pueblo, el pueblo de Israel, es un pueblo con, con mucha historia, a pesar de la poca historia que tiene, como, en la era moderna, sí. Sí, con mucha, mucha historia, siempre salió, salió adelante, va a salir adelante, va a ser, va a ser el ojo del mundo, no porque nos creamos, que somos lo único, más importante en el mundo, no, simplemente porque, tenemos la capacidad de, de, de saber, de reconocer, de, de abrazar, de besar, de unir, a pesar, a pesar de todas las diferencias políticas que uno estuvo escuchando en todo este último tiempo, hoy por hoy, nadie habla de eso, nadie, están todos unidos para ayudar, nuestro instituto incluso, yo voy a salir del instituto pesando 300 kilos, para las donaciones de gente que viene a darnos comida, no es que necesitamos eso, vienen, quieren darte, quieren darte, ¿sabes qué? Kilogramos de, de, de helado, helado, ¿quién come helado en el instituto de vicina forense? nosotros no comemos mucho helado ahora, porque trajeron kilos y kilos de donaciones, solidaridad humana, entonces, eso es lo que hace que un país pueda salir adelante, eso es lo que hace que un país pueda salir adelante, eso es lo que hace que un país pueda salir adelante, te agradezco Ricardo por ese testimonio, ¿hay algo más que quisieras decir? Sí, yo quiero que, que entiendan, que es un país, que está en un estado de guerra, pero que no es en sí una guerra, Israel ha sufrido un ataque aberrante, de, de, de grupos, de terroristas, que no tienen ningún, eh, ninguna, ninguna relación con el, liberación del, el Estado palestino, no, este grupo terrorista, como hay otros, mayor o menor peligrosidad, que ya esto es terrible, ¿no? No, 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 no sabe de fronteras, el mundo entero en este momento está, a la intemperie, de, de, con el peligro, de, de ser atacado, el terrorismo no conoce fronteras, entonces, les ruego que todos se cuiden, que todos abran el ojo, y que no se dejen, no se dejen llevar, por fake news, por, por falsas, falsos videos, faltas, falsas, falsos testimonios, a mí, a mí me pueden probar, comprobar, si una persona, tengo mi número matrícula, tengo, o sea, existo, ¿ok? pueden comprobar todo lo que yo, lo que yo conté, lo que, lo que estoy diciendo, y bueno, nos despedimos con una, con una, un intenso rezo, por la paz, por la justicia, que es lo menos importante, y por que podamos volver a, a la rutina que vivíamos antes de, del sábado pasado, del sábado anterior, en realidad. Ricardo, te abrazo con todo mi corazón, y te agradezco por tu tiempo, tan, tan valioso, es importante, es muy importante, todo lo que contaste, lo que dijiste, hablaste con tu profesionalismo, y con tu corazón, gracias querido, cuídate. Un beso muy grande, chao. Gracias.